¡Hola! Tengo unos viewers Tengo aquí una gente, una familia De viewers nada, tengo aquí una familia Que les quiero un montón Pero son unos hijos de puta En particular algunos más que otros, ¿vale? Estamos aquí en directo, como siempre Como cada mañana Y hoy pues tocaba ver las novedades del jueguito ¿Qué es lo que pasa? Pues que he puesto esto Por aquí, que si llegábamos a X cantidad de subos De subs, tiraba multis Y pues bueno, hemos llegado porque hay un par de Borrachos y una persona maravillosa, pero un par de Borrachos y una persona maravillosa ¿Qué es lo que pasa? Que yo he dicho Que iba a tirar Gentile Over Muchas gracias por ese pedazo de Prime Verás que tiras todo el stepo si nos O cogemos escopeto Y piu 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 Muchas gracias por ese pedazo de Prime Seguir full steps Puede ser que estoy obligado Lo que os estaba mencionando, ¿vale? Lo que os estaba mencionando De momento parece ser que me obligan a tirar full steps Si por lo que sea Llegamos a un punto en el que ha ido Demasiado, demasiado bien Y yo Pregunto si por favor puedo parar A lo mejor me dejan No lo tengo claro De hecho, no creo que ocurra de tal manera Y un hijo Así suscribe también Muchas, muchas gracias Gente Pasados por el canal Ya sabéis Twitch Directos Todos los días Muchas, muchas gracias Subi por ese pedazo de sub Y de nuevo Gentile Over Muchas, muchas gracias por esos tres meses Os quiero un montón De verdad Muchas gracias por esto En fin No me enrollo más ¿Qué vas a hacer? ¡El gilipollas fruto! ¡El gilipollas voy a hacer frutito! Si es que no paro Otro vez que no come Nunca como ¡Vamos allá! ¡Primero multi a la cola! ¡Dame los cuatro! Tira ya bobo Mucha que te barre pulchis Tira ya bobo Hola YouTube Así es No tires Olvídate que no merece la pena Por supuesto que no merece la pena Empezamos bien Ya veremos Esto no puede quedar así Case, escúchame Esto no puede quedar así Full steps y ofertilla timidiña Son todo ventajas 300 diamantes Y el pack de SSR garantizado Ni para ti ni para mí Si sale bien Si a los 300 diamantes Tengo las cuatro Si a los tres Tenemos su R SSR, perdón Si a los 300 Tengo las cuatro Lo pago Lo pago, eh Pacarín Me parece bien Lo que está diciendo Pacarín Venga, primero 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 Pónganme apuestas También tienes razón Pónganme apuestas Los cuatro en 300 Los cuatro en 300 La apuesta va a ser grave Los cuatro en 300 diamantes Si No Tenéis un minuto para apostar Va De nuevo gente Esto lo estamos haciendo en Twitch Tenemos un montón de cositas Y bueno Nos estamos pasando bien Así que Espero que os paséis Y disfrutéis con nosotros Que al fin y al cabo Hacemos un montón de cositas Las animaciones de SSR Nueva personaje de Colab Ya lo sé Ya lo sé Por cierto No he mirado el banner No he mirado el banner No sé qué hay dentro del banner Hay un Arturo De puta mierda Esta es mamadísimo Muchas gracias Dorta Sinceramente Si sacan los cuatro en 300 Me voy Es una mierda de banner Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo ¿Vale? ¿Algún personaje de los nuevos es bueno? Sí La Eleven esta Tiene muy buena pinta Oye Tiene re-tap Ya me he comido La madre que me parió Ya lo sé Ya lo sé ¿En serio? Ay Qué puta mierda Pío ¿En serio No han arreglado eso? De verdad No han arreglado eso Pecadito y sol Por favor Por tu puta madre Por tu puta madre Buguea la animación Por tu puta madre Hemos empezado muy bien Por favor Te lo pido ¿Cuál es la animación de Colab? La animación bugueada Por favor Bugueate Por favor Te lo pido Por favor Te lo pido Dos SSR Y aparte Pecado Que puede ser un SR Dos Elizabeth ¡Callao! Bugueate Por favor Te lo pido Bugueate ¡No se buguea! ¡Tres! ¡Y no hay ninguno De la Colab! ¡Tres! 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 Estoy muy triste ¡La madre que os parió! ¡Sois todos una puta mierda! ¿Qué es esto? ¡Qué multi de mierda es este! Voy a tirar los 600 No voy a estar un par de los... ¡Caere! ¡Skip! Pues algún mongolo le dijo al coordinador que una profe quería hacerlo de Twitch y nos han chapado el chiringuito Estoy triste ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por los dos años! Tío, ¿puedo parar? Llevo 5 SSRs en 3 multis ¡Y no es ninguno bueno! ¡Hostia, claro! Algunas animaciones en las que me tire para atrás podrían ser SSR Porque si está bug Esto tiene pinta de que va a ser muy divertido ¡No va a ser muy divertido, barrio! ¡Me cago en la puta! De hecho, las animaciones que no sean de SSR Habrá bugs De hecho, lo que quiero es perder, correcto Lo que quiero es perder Vale, vale, vale Lo que quiero es perder Queremos perder, vale ¡Me liodas! ¡Está pocho! ¡Azul! ¡Así me gusta! ¡Me liodas pocho! ¡Azul! ¡Buggeación de animación! ¡Dámelo! 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 ¡OLE METIS! ¡Sí! ¡Dámelo a la IA de Veneza! ¡Al, al, por favor! ¡Al escopetas no, eh! ¡Al escopetas no! ¡Por tu puta madre! ¡Al escopetas no, eh! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Qué me pasa! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Me ha salido free to play! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, Pubi! ¡Muchas gracias por el follow! ¡Como a mí! ¡Pierdes y sales SR! ¡La animación se buguea! ¡No sale el rayito hacia arriba! Y... Y básicamente se queda todo negro Y se ven los... A ver si vuelve a salir Por favor, que vuelva a salir Por favor, no quiero a este bicho 6 de 6 Por favor, no quiero a este bicho Me gusta perder No hay que quitar animaciones Cumeado, muy cumeado además Cumeado Mucha gracias, Ricky Por favor, otro bug Por favor, te lo pido Por favor Me cago en tu puta madre Que no me mientas, Edorta Me casi llevamos 300 Un montón de SSR Y solo uno de la Colabi Es esa puta mierda, tío Espadita de Liz Se va a cerrar el icono ese Con lo bonito que es el rojo Ah, pero hay muchos bastante bonitos Sí, ¿verdad, Leandro? Por lo menos Si me sale uno más Puedo comprar otro, ¿eh? Se pueden comprar cada dos O cada tres No me acuerdo ¿Qué pasa, Bogo, mi niño? ¡No, UR, no! Por favor, que se buguee la animación Por favor, por favor Que sean dos Y que se buguee la animación Por favor, te lo pido ¡No, Skip! Me cago en su puta madre, tío Me cago en su puta madre, tío ¡Uh, no, UR, no! ¡No, por favor, que estampada! Me voy a pegar la madre Que me parió ¡No, no, no, no! Lo llevo muy mal, ¿eh? Lo llevo muy mal 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 ¿Cómo va la cosa? Muy mal, muy mal Azul, 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 azul Sí me gusta Dame azules, dame azules Dame azules, dame azules Bugueazo ¡Me cago en su puta madre! O sea, solo se no creen full step No, sí Sí tiene toda la pinta Luego tiras en el wall piece Y te salen un ace Me cago en vuestra puta madre Sois mala onda Vale, vale Animación de mierda No hay marquita, no hay nada Perfecto, perfecto, perfecto Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos Lo importante es perder Lo importante es perder No tendría que verte a sub esta mañana Iba a pasar igualmente, Naira Porque aquí hay gente muy mala onda Muy buena onda Y al mismo tiempo muy mala onda Amarillo, da igual No nos interesa Tienes que empatar No perder Da totalmente igual Ramita La ramita Confío en la ramita Marcano Te estás saliendo de locos Plutito Cállate Ganamos 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 Personaje de... Me cago en tu puta madre Por favor Noe Noe Ojalá otra es... ¡Cállate! ¡Vamos! ¡La ruta! ¡Woo! ¡Ole, Betty! Y el SSR En las 300 Otros uso No voy a ir Pero mira la skin de Doctor Strange Que tiene Mírala ¡Cállate! Seguimos Y la apuesta Es verdad que era Era muy Era muy agresiva La apuesta Salen los 4 en 300 O sea, ha sido muy greedy eso No No han salido Lo siento mucho Tongo Tongo A ver si te salen los otros 2 Apuesta Va Venga va Predicción Los otros 2 Salen Salen Los otros 2 Sin contar asegurado Si No En las 300 Que quedan ¿Vale, gente? En las 300 Que quedan Salen los otros 2 Sin contar asegurado Recordad Sin contar asegurado El título del stream ¿Qué pone el título del stream? No voy a tirar No voy a tirar Con que solo toque 1 Ya estaría No porque necesito Necesito Dupes, ¿no? Otro de collab Otro de collab No De no querer tirar A querer dupes En fin Ramita, ramita La ramita es buena La ramita es buena Siempre la ramita es buena La ramita es buena Ganamos Perdemos 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 Eso es lo que yo quiero Perder 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 Animaciones de mierda Como mola querer Animaciones de mierda Oye, esto que no lo arreglen Está bien Porque de vez en cuando Te alegras de que haya Animaciones de mierda Amarillo Da igual Perfecto Praise the sun Es que sois una panda De hijos de puta Con todo el cariño del mundo Sois una panda De hijos de puta Ya está Ugu No No quiero Kugus No me hagas Ugu Te quiero No, si yo os quiero un montón Pero al mismo tiempo Pues Pues algunos Pues os tengo Os tendría que pegar un par de hostias Se ha bugeado mucho Había pensado Ha pensado mucho Ganamos Ganamos Vamos a ganar Aquí tenemos una nueva Esto ha sido un downloading De toda la vida Lo sabemos y estamos orgullosos De ello Ojo Me interesa Naira A ver si hay suerte A ver si hay suerte A mi mañana Me llega una cajita Supuestamente Quiero perder Skip A mi he salido Pueden salir fake outs Aunque sea no erra Ya bueno Pero si me tengo que quedar En todos los fake outs De mierda Carey quiere que gastes Y vientas Pero que va a querer ese Si es bobo Skip A mi he salido Este es skip A instant Este no se va a ver 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 Bueno Vamos a dejar de skip A su mano Vale Que no llego No llego Dame uno Por lo menos Perdemos Perder es ganar Morir es vivir Dámelo Me cago en tu puta madre Que me quedan tres multis Perdemos Me paso para decir Que queremos que llegue A las seiscientas Y gastes dinero Cállate José Bobo Perdemos Dámelo Dámelo Me cago en tu puta madre Pero que mierda De rotación es esta La primera parte Había sido increíble Esta parte está siendo Vergonzosa Y me salió en ese ser Me cago en mi puta madre Compra etiquetas Segurado Para que me salga el bobo De la escopeta Otra vez De la escopeta De la escopeta Pilla el ticket Y luego asegurado Pero vamos a ver Que tipo de problema tenéis Pero que el ticket No me da nada bueno Joder esto va a salir muy mal Tío 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 Va a salir muy mal Oye Y mis 200 Y mis 100 diamantes De regalo Bueno de regalo De vuelta De regalo Mis cojones La apuesta Bobo Voy Salen los otros dos No 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 ha salido Ah Los de 100 no se No son de 0 Ok Vale 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 Pedazo Hijos de puta No me apetece No me apetece Nada hacer esto No me apetece Es que va a salir El de la escopeta No quiero mirar Vale No voy Ya me Me dejo los cascos Aquí No quiero mirar Bueno claro Tengo que tirar insumo Un segundo Espérate Me voy a quedar aquí Pero voy a Voy a quitar los cascos De aquí Ojalá Sinceramente Sois una panda De hijos de puta Sois una panda De hijos de puta Acuso Un saludo Tío Que me he gastado Dinero ya Pero tío ¿Qué voy a hacer? Eres más fácilmente manipulable Incluso de lo que me imaginaba Sin clon Por favor Que haya salido bien Por favor Por favor te lo pido Escopetas no Por favor te lo pido Escopetas no De verdad O sea no puedo O sea Por favor De verdad Me cago en mi puta madre Yo por qué os hago caso tío Hemos quedado Que el bueno era Will ¿No? Sí El bueno era Will El bobo este Falta un dupe para el otro No, no falta un dupe Faltan dos Faltan dos Pero vamos Que le dan por culo Que no, que no, que no Que ese bicho es una mierda Te queremos Capi Sois una panda De hijos de puta Bueno Ya termino de grabar el videíto Han sido 27 minutos de sufrimiento No sé si los hubiera editado Supongo que lo intentaré editar Os quiero Hasta luego Estoy chusto Suscribidse al canal Gracias por ver el video Gracias.